Las ocupaciones de todo el barrio, Pipo, o sea, todo lo que es barrio Lácar 56 y parte de lo que es la UOCRA, ¿no? También así la cooperativa, porque hay un vecino donde tiene tres animalitos asesinos, digamos así, pero bueno, por falta de descuido pienso yo, porque son animales pero si no tienen un buen cuidado, no hay una educación para esos animales porque todo animal domesticado son buenos, en este caso no En esa casa en realidad hace tres años que yo vivo en el barrio y nunca vi gente o sea, nunca vi gente viviendo en la vivienda que eso también me parece que el IPB se tendría que ocupar de inspeccionar y hay tres animales que están sueltos ahí fui donde mi perro fue víctima de estos tres animales mi perrito salió al frente de mi casa y de ahí me lo agarraron, me lo llevaron o sea, es el segundo caniche que matan han mordido a personas, una señora como de 70 y pico de años que no la conozco, me enteré así creo que salió en los medios también y después un vecino de la vuelta de la casa que le mordió a su hijo y a la mamá, digamos de una familia mamá e hijo fueron mordidos por esos perros yo lo que, mi preocupación es, Zono si ha llevado a los perritos y se los ha devuelto me dijeron que lo iban a devolver en una condición de que el terreno esté cercado y en condiciones el chico o dueño, no sé qué de esa vivienda lo que hizo es poner unos bloques en la parte donde está el tejido dañado, que es un hueco y el sábado andaban los perros fuera o sea, no sé cuál es la seguridad tengo fotos, que los vecinos han sacado y me la han pasado donde otra vez estaba de vuelta el perro afuera es más, el perro fue hasta mi casa yo digo, sí, me sacó mi perrito de mi casa fue a buscar la víctima de vuelta porque estaba y le digo yo a mi hijo este perro es el que mató a Ringo Ringo se llamaba mi perrito y me dice, no mamá no es, y después, sí, era él porque el dueño lo andaba buscando o sea, hacemos el llamado entonces a las autoridades a Zonosis nuevamente para que se haga presente en el barrio y así se puede evitar justamente esta situación sí, sí, yo llamo y le pido por favor al director de Zonosis que él me atendió muy amablemente él me dio todas las garantías de que iba a haber una solución para ese perro, para esos tres perros si bien se pudo llevar dos no se pudo llevar el perro más malo pero ahora se lo devolvieron, o sea, estamos en la misma situación que antes mi pregunta es, si muerde una criatura o pasa algo peor ¿quién se va a hacer responsable? el director de Zonosis el dueño porque me decían que hay tres, cuatro expedientes por causa de este de lo que pasa de las personas que mordí y los animalitos que mató pero hay tres expedientes, nada más ¿cuál es la dirección donde están los animales? es Bahía Bahía del Laberinto y Río Laine 1449 esa es la dirección también anduvo el concejal Pino que los vecinos han pedido yo no pude participar porque estaba operada la pierna él fue, se comprometió de que iban a tomar alguna medida con esos animales pero bueno se han perdido gatitos y la vecina nos ha dicho que los gatos estaban muertos en el patio o sea, no es mi perro la única víctima hay otro caniche anterior hay una señora llamada Marta que es de la cooperativa también que le mató a su gatito o sea, son perros asesinos yo lo que no quiero que pase algo grave con una criatura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!